Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. Por cuarto año consecutivo, el CENTE realizará una consulta a sus agremiados a fin de integrar el Pliego Nacional de Demandas que entregará a la Secretaría de Educación Pública. Al anunciar la convocatoria, el secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, explicó que este ejercicio democrático se aplicará en todo el país del 24 de enero al 2 de febrero. Informó que, con el fin de facilitar el proceso, los participantes podrán elegir un cuestionario en formato físico o electrónico, dependiendo las características de cada comunidad. El objetivo, subrayó, es ser congruentes con la democracia fomentando la libre participación de los trabajadores para llevar su mandato a las autoridades y resolver sus necesidades. Recordó que en cada una de las encuestas anteriores, más de un millón de agremiados expusieron sus peticiones, no solo salariales, sino también de certeza laboral y desarrollo profesional. Es con ese respaldo, aseguró, cómo se ha logrado avanzar en la basificación, a partir de las negociaciones de los pliegos nacionales entregados a la CEP, y prueba de ello, son las más de 500 mil plazas definitivas logradas a la fecha. Esta consulta contará con cuatro tipos de cuestionarios dirigidos a maestros de educación básica, personal de apoyo, profesores homologados de educación media y superior, y a trabajadores homologados no docentes. El líder nacional del Magisterio anunció la consulta en el marco de las reuniones que sostuvo por separado, con las nuevas dirigencias de las secciones 3 Baja California Sur, 24 Querétaro, 57 Yucatán, a quienes se les presentó el programa operativo anual del Comité Ejecutivo Nacional para conocerlo y lo puedan tomar como modelo. A cada nueva dirigencia, el líder del CENTE les reiteró el compromiso del sindicato en la atención de sus necesidades, y resaltó la transparencia con la que llevaron a cabo los recientes procesos electorales. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos, esto fue CENTE Noticias al Instante, soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.